El hombre que fue apuñalado este miércoles durante una pelea con otro en Alicante está siendo asistido en el Hospital General de Alicante por dos heridas de arma blanca en el costado izquierdo, con pronóstico estable y no se teme por su vida. La Policía Judicial investiga para esclarecer el motivo de este enfrentamiento.